Y después de tanto tiempo al tocar esa canción que a ella le gustaba tanto que le hacía estremecer, pero hoy no fue lo mismo, ni siquiera la escucho. Y es que algo había cambiado. Ya no eres un gran amor. Buscas cualquier paz y a un amigo de verdad. Y entre vasos de cerveza todo lo querrás olvidar. ¿Por qué no? Ya no es como fue. Esa canción nunca más se oirá. ¿Por qué no? Ya no es como fue. Esa canción nunca, nunca más se oirá. 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 Esa canción nunca, nunca más se oirá.